La Manana ya está reunida, quedé comienzo a la partida Una bestia en cautiverio forja su instinto homicida No hay salida, tampoco hay reglas que mire al tatuidad Pero seguirán tatuadas las tres siglas de por vida y no se oxida Mi motor me dice que siga, el respeto es la amistad Y más que año la que liga, no me diga que yo he estado bajo línea enemiga Mi estandarte represento y lo aguante por si me obliga No maldiga, que me volvió alquimista pleno El límite lo conoce, no pise en dominio ajeno Que no hay freno, estoy lanzando tardos con veneno Chaputron fucking estaila rondando por el terreno Y así entreno, ya mi gente lista pa'l duelo Mantengo cirugía fina, soy dueño del escandelo Me nivelo, que en planos terrenales también vuelo Y la fortaleza intacta se mantendrá bajo el suelo